Música 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 ¡Segui! 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 ¡Virana! Gracias, gracias. ¡Segui! 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 Peña te está dormido. ¡Mirate! Con la segunda, es una hostilla... Es todo. Hay... ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! Venga, Bustillo! ¡Venga, Jule! Jule McCartney, Jule McCartney! con el... ¿Algo en este? ¿Cuál es el presidente para ti? ¿Yo? ¿La administración sale de vos? Sí, sí, yo no sé por qué. ¿Hay algún día con los que te quitaré? ¿Cómo te quitaré? ¿Cómo te quitaré? ¿Ya vas a estar aquí? ¿Por qué no? Pues te invito a estar aquí. ¿No? ¡Ay! ¡Está bien rato! ¡No sé! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! No hay que esperar. ¡ детstanding ese mismo tiempo pasa! ¡Vaya vuestra ría ¡Eh! 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 Buena hombre... Buena eh... Sí, oísta. Faltíala. A ver... ¡Ven! ¡Oh no! ¡Feliz! 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 Si te han echado tú... ¡Venga, hotidlano, chela! Hostia. Creo que la han mordido una... ¡Vamos! 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 ¡La brujan! Y las brujas. 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 Y las brujas.